Hola, mi nombre es Diego, voy a cursar el cuarto año de primaria. Lo que yo quiero ser de grande es rockero, porque de pequeño me gustaban mucho los Beatles y tenía una guitarrita pequeña y más o menos quería que estudiaba de oído, pero ya tomaba clases ahí en una escuela y ya me sacaron de ahí y mejor me fui a la Escuela Superior de Música, ahí donde me enseñan las tres materias. Es la materia que tú quieras tocar, en mi caso es guitarra, el coro, eso es para todos, coro y solfeo, donde te enseñan las maotas y todo eso. Yo estudio guitarra en la Escuela Superior de Música. Me imagino en un escenario con mi banda y todos los que toman el nombre de la banda y yo haciendo con un solo. Pues estudiar mucho, estudiar mucho y pues concentrarme en todo eso y no perder el entrenamiento que me queda. Mi papá ayudó a tres personas en especial, mi maestro Fernando Mariña, mi hermano Álexa Tejaín y mi papá Ernesto Alejandro Vieira. Pues mi maestro pues porque es mi maestro, es un profesional y por eso me tiene que enseñar todo. Mi hermano porque está en una banda de rock y sabe batería y guitarra, en especial pues los dos, pero le apasiona más batería, pero me puede enseñar guitarra. Y mi papá porque tiene unos libros de, pues de notas y me va a decir, yo sea grande, quiero ser músico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!